El Hotel Real Valladolid ofrece conexión wifi gratuita en todas las dependencias y está situado en Morelia, a 48 kilómetros de Pátzcuaro. Las habitaciones cuentan con televisión de pantalla plana, por cable y baño privado. La recepción está abierta las 24 horas. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.